Música En el día de ayer se produjeron, se produjo una gran operación y varios arrestos. Bueno, comenzamos el programa con ese tema, tuvimos algunos detalles todavía. Todavía se tenía una idea, pero no teníamos mayor conocimiento, por ejemplo, de las personas arrestadas. Más tarde, el Ministerio Público ofreció una lista de 12 personas que fueron arrestadas en ese proceso y que se presume involucran a otras más. Yo, para que tengan una idea ustedes de lo importante de este proceso, en una comunidad que es el municipio de Miches, en la provincia del Seibo, el municipio de Miches, que es el segundo municipio de importancia de la provincia, que es la mía, hay tres estaciones de combustibles. Las tres estaciones fueron incautadas ayer, las tres. Las autoridades tuvieron que dejar una de las estaciones de combustible abierta con vigilancia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque pasa a ser del proceso, las tres estaciones de combustible de un pueblo vinculadas a este caso. Poderoso el mensaje de esta operación, que involucra también a sectores políticos, desafiante para los partidos políticos y para un sistema que como el sistema político dominicano se sustenta en andar regando dinero. Porque el dinero que se suda no se ofrece de esa manera. La gente que suda su dinero, que está en su casa y saben, las mujeres que juegan sania y ahorran unos dineros, los pequeños empresarios que se fajan a pagar impuestos, a calcular, a ver cómo extienden el valor de su peso. Los empresarios grandes que han tenido generaciones de familias trabajando duro para ganarse el dinero, la gente que se levanta y hace ocho horas de trabajo, la gente que tiene uno, dos, tres trabajos y que mejora la situación de su vida, pero trabajando, se le hace muy difícil pensar que van a coger el dinero y lo van a regar como si fuese agua. Eso es muy difícil pensar. Sobre todo porque al distribuir dinero entre la gente, entre los votantes, buscando votos, la suma de ganancias al final no cuadra. Si usted se va a dirigir bien y va a estar presentando proyectos de ley y al final usted va a vivir exactamente de lo que gana, la suma de los salarios de cada mes en el Congreso Nacional, aún con los beneficios que ese cargo tiene, no le cuadra. Hay un profundo descuadro, un descuadre total. De modo que este episodio del día de ayer, que lamentablemente es uno dentro de una cultura política de clientelismo político, es el gran desafío que tienen los partidos políticos, todos sin excepción, de revisar los modos, los mecanismos de vinculación con el electorado. Y el electorado ni se diga, la gente, por quien vota, para qué vota, la gente, la gente nuestra. La cultura del dame lo mío, de si no me dan, yo no voto, de vendo mi voto. Porque así un país no se construye. Yo quisiera pensar que las nuevas generaciones de jóvenes expuestos más a las comunicaciones, los mismos jóvenes que ocuparon Plaza de la Bandera, los mismos jóvenes que han luchado en este país por el 4%, por los recursos naturales, que tienen sensibilidad frente a otros temas, esos jóvenes vayan dando los pasos para construir un país que sea diferente. Porque estos hechos, cuando se ven así, se traducen en inseguridad para la población, en hechos delictivos. Basta revisar los nombres que ha dado el Ministerio Público. Cuando usted lo revisa, usted se da cuenta que hay un rosario de acontecimientos, de hechos criminales, incluso de muertes, que se han investigado antes, vinculado a nombres que hoy figuran como imputados. Y la pregunta es, para miches o para las comunidades donde esta gente realizaba sus tareas, ¿es para ustedes una sorpresa? De verdad, de corazón. Es una sorpresa. Cuando nosotros vemos eso en nuestras comunidades, ¿es una sorpresa? ¿Será sorpresa para los que no sabemos, o no estamos ahí, o no tenemos idea? Pero la verdad, la verdad, la verdad. ¿Les llega por sorpresa? Esa es la pregunta. Y Aníbal Inicia Reynoso, que es la directora de la dirección de persecución de la Procuraduría General de la República, encabezó el operativo y ya se había trasladado hasta Santiago. Porque este caso tiene como centro a Santiago, donde se van a conocer las medidas de coerción, todavía no se conoce exactamente la hora, y una parte de este grupo de personas va de Santo Domingo para Estados Unidos, extraditada. De hecho, se ha dividido en dos grupos, el grupo que será juzgado aquí y el grupo de los extraditables. Vamos a ver lo que ella dijo ayer, al concluir la primera fase de este operativo. Bueno, ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja, que incluye alrededor de nueve provincias del país, en la que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 85. allanamiento de forma preliminar, en la que hemos ocupado muchas evidencias, entre ellos cantidades exorbitantes en dólares, que por el momento no vamos a precisar, porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, estaciones de combustible, más de cinco también se encuentran secuestradas, en quizá una de las operaciones más importantes, en contra del lavado de activos. ¿Cuántos son presos? Ciertamente, una de las personas, que es uno de los... ...tiene una parte... ...y otra que se va a judicializar, precisamente en la provincia de Santiago, porque era el centro de operación del principal autor, o director de esta operación criminal. En el día de anoche, en la madrugada, mientras legábamos la operación, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditado, tenía un cerco montado, y que entiende el Ministerio Público, que este diputado hizo este desplazamiento, con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero... ...dió las autoridades a registrar su vehículo y a arrestar a las personas. Este legislador está bajo investigación, y no fue arrestado en la... ...por la única razón de que tiene inmunidad, y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto del mundo. Ya se sabe, ya se sabe del nombre del diputado, ahora quisiéramos saber, por favor. Este es el diputado Feliz Feliz, que el Ministerio Público reitera, está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente, que es la Suprema Corte de Justicia. Y reiteramos que no ha sido arrestado por tener inmunidad parlamentaria, pero no impidió que el Ministerio Público arrestara a pesar de estar en su vehículo a la extraditable. La ley no hace excepciones, y el Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán tampoco la hace. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, gracias a los que están a esta hora de la mañana comentando, algunos de los comentarios de ustedes los recibimos. Queremos poner la fotografía de ese diputado que refería a la magistrada Jenny Venedice Reynoso. Es ese diputado que está ahí. El diputado Héctor Darío Félix y Félix es diputado por el Partido Revolucionario Dominicano por Pedernales. En la anterior legislatura, él era vocero del bloque de diputados del PRD. Él fue arrestado en horas de la madrugada en el cruce de guerra. Y este dato que estoy dando es nuevo en el sentido de dónde se encontraba. Él venía, porque dijeron un diputado que traía un extraditable. Él venía, cruce de guerra en Santo Domingo Oeste, fue arrestado, la persona que venía con él, y él fue llevado al lugar central del operativo. Era la 1.30 de la mañana. Él se trasladó desde donde estaba hasta Miches a buscar al principal imputado en este caso. Lo traía en su vehículo, alias W. Hasta ahora el principal imputado en este caso es Juan José de la Cruz Morales, arrestado junto a todo este grupo de personas, que es un hombre que tenía ya antecedentes en varios casos. Este diputado venía acompañado de este ciudadano, alias W. o Juan José Morales, cuando es interceptado por los equipos de investigación que daban seguimiento en un proceso que era inminente. O sea, el proceso comienza en la madrugada, pero poco antes de comenzar, ya, ellos son detenidos cuando vienen en su vehículo con placa oficial, como diputado, en el cruce de guerra. Ahí lo intercepta ese equipo que le está dando seguimiento no a él, sino a la otra persona que es una persona que es señalada como dentro de los principales y que está siendo requerido en extradición por los Estados Unidos. O sea, este ciudadano está siendo requerido en extradición por los Estados Unidos. Este caso, cuando nosotros miramos y vemos todos los nombres que se han dado, algunos aparecen ya públicamente con antecedentes de otro tipo. Inmediatamente, hay varios periódicos, ayer, un periódico ponía de inmediato cuáles eran los antecedentes porque son públicos. Falta determinar las circunstancias en las que obtienen su libertad, por qué razón estaban en la calle, cómo terminaron esos procesos, que para mí es una tarea de la más gratificante del periodismo que es investigar el antecedente de este tipo de situaciones. Eso aquí no falla, o sea, en República Dominicana eso no falla. Cada vez que nosotros tenemos un caso relevante, un caso importante, nosotros te dicen, mira, hubo un robo y entró no sé quién, Perito López y Juan, qué sé yo cuánto, y usted va y busca, Perito López, me lo pone y aparece, siempre aparece en un otro caso, si no uno, otro, dos, tres, si son cinco aparecen dos y siempre hay un lío porque, como me decía un juez de ejecución de la pena que una vez le acompañé cuando yo cubrí el área de justicia en el periódico El Caribe, le hablaba mucho, entrevistaba ese juez porque, bueno, estaba muy vinculado al área de judicialización de los procesos, a dar seguimiento a aquellos procesos, como siempre me interesa ver cómo siguen los procesos, le preguntaba, y tal caso y tal imputado, bueno, entonces me dijo, Edith, ¿por qué no vas al sistema carcelario un día? Y yo fui con él al menos a dos o tres cárceles y cuando fui a una de las cárceles yo observé que el juez le decían los presos, hola, fulano, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo tú estás? ¿y qué? ¿y cuándo volviste? Bueno, yo estuve, estaba con mi mamá pero entonces me acusaron de robo y usted sabe, magistrado, que siempre a mí de una vez me pegan, yo tengo mucha gente, sí, pero ya tú estuviste en tal año, sí, pero usted sabe y así iba por el pasillo saludando gente que ya él conocía o gente que le decía, no, usted sabe que volví a recaer y entonces porque usted sabe que esos vecinos son muy problemáticos y me di cuenta que estábamos frente a un magistrado que había tenido un cargo en el área penal que conocía a muchos de los imputados de allí que cuando ellos lo abordaban lo abordaban con historias pasadas y entonces yo le pregunté magistrado, he observado que usted en todo el recorrido hay mucha de esta gente que usted la conoce, me dijo, así funciona el sistema de justicia penal en República Dominicana, si vas a una prisión la población prisionera de la República Dominicana es circular, sale y vuelve y entra, sale, entra, sale, dura un tiempo la calle, comete delito, vuelve, sale, vuelve y en algunos casos sale antes de tiempo o del tiempo razonable que la ley prevé para un efecto que se supone tiene la prisión que es la de la rehabilitación, entonces cuando usted ve estos casos y le dicen que hay de estas personas una persona que fue señalada como autor intelectual que ordenó un par de muertes, usted dice y como estaba en la calle si eso ocurrió hace siete años y cuando usted busca otro y usted ve que cayó en otro operativo usted se pregunta y como estaba en la calle si eso ocurrió hace cinco años y cuando usted busca al que dicen que es el principal y usted lo encuentra que en Puerto Rico todos los periódicos puertorriqueños titularon que habían encontrado el mayor cargamento de cocaína de su historia y dicen que habían siete dominicanos presos y este lo encabezaba usted se pregunta y que pasó en Puerto Rico que lo liberaron y cuando usted sigue buscando y le dicen que ese señor fue extraditado de Puerto Rico y que intentó entrar en una yola y que fue arrestado usted se pregunta y que pasó con todo eso entonces se da cuenta que no es solo un problema de la justicia local sino también global que usted no se explica cual es el tipo de procedimiento yo por eso cuando veo a mucha gente de este país y algunos legisladores que hablan de que aquí hay que incrementar las penas en realidad aquí hay que cumplir las leyes que tenemos porque usted no tiene gente cumpliendo 30 años ¿cuántas personas de las que están en la calle salieron a la calle y dijeron yo salí después de cumplir 30 años por un homicidio agravado? ¿cuántas? ninguna ¿cuántas personas de las que están en nuestro sistema de prisiones que están privadas de libertad tienen 28 25 26 que estén por salir este año o el siguiente? la verdad que recuerdo que en el año 2002 aquí se hizo un estudio y había una persona que estaba cumpliendo los 30 años una porque había matado a su madre y había sido beneficiario de un indulto pero cuando llegó el indulto a las manos decisivas dijo ¿qué? ¿que mató a su mamá? no, no, no lleve eso para allá y no le dieron el indulto pero por poco logra ese indulto y probablemente el del caso de Yena Saibar que fue un caso que estremeció y la gente siempre está pendiente que lo condenaron a 30 años ese joven cumple a los 30 años pero la verdad es que aquí se habla de un incremento de las penas como una solución a los delitos pero nos encontramos que las penas reales no se cumplen usted no entiende como gente que está metida en un asesinato que la policía da ciertos informes terminan en la calle y ese caso está aquí yo voy a hacer una pausa y cuando regrese de esa pausa quiero hablar de esos antecedentes y quiero hablar del director de comunidad digna que es una institución del estado designado por el presidente de la república al llegar al gobierno este señor que había sido beneficiario no de una de cuatro cuatro elecciones como diputados por el municipio de Miches provincia el ceibo como diputado y entonces ahora era funcionario ese señor fue arrestado como uno de los implicados en esta operación de lavado de activos la pregunta regreso es para los ceibanos para la gente de Miches para la gente que hace vida ahí cuando eso ocurrió hace años que yo me he ido del ceibo cuando él llegó pero yo recuerdo preguntarle a la gente ustedes ayer se desayunaban con eso lo sabían por primera vez a los diputados y a los partidos los partidos políticos que hacen así como un desinterés y tenemos que revisar y la población tiene que revisar por quien vota y como vota y por los motivos que le llevan a votar porque el dinero sudado es difícil regalarlo porque usted regala vida como dice Pepe Mujica cada peso es un tiempo de su vida porque usted invirtió tiempo de su vida en ganárselo y usted coge su vida y la reparte tengan cójanlo yo estoy aquí eso no suele pasar tengo algunos detalles más y que les ratifico que este señor el diputado que fue puesto en libertad porque él dice que está siendo investigado dijo ayer la magistrada usted lo escucharon él tiene la inmunidad parlamentaria eso no quita que a él se le impute ha pasado aquí con otros legisladores Félix Bautista fue juzgado siendo legislador hay legisladores que pueden ser perfectamente juzgados se lleva el caso se pone una instancia especializada que le conoce de su caso él fue arrestado en momentos en que iba a la 1.30 de la mañana con esta persona que era la principal buscada y estaba haciendo objeto de una investigación y de un seguimiento alias W en Santo Domingo ya habían llegado a Santo Domingo desde Miches eso es un viaje de más de dos horas por donde quiera que lo coja bueno viene muy rápido una hora y pico pero no son dos horas desde Miches no hay manera lo mínimo aunque hay buenas carreteras ahora para ir a Miches en el cruce de guerra voy a la pausa regreso de una vez con otros datos también tengo un senador y tengo algo del caso de Yangalain Rodríguez eso después de la pausa aquí diciendo la cosa como es que se va a la pausa 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 Gracias por ver el video.